Máscara El Chocoror también ahí Vámonos con esa salida de bandera del compañerismo Y vemos, entra un Choque de tres décimos Y lo lleva ahí arriba en la esquimera De esa raquetazo fallida Y vamos, lo planta ahí Y viene el Chocoror ahí con él Ah, qué buena plancha Bueno, atracción Estamos con atención Es el mismo, Dad Power Acaba de llegar con ese golpe Impresionante lo que estamos viendo Rápidamente Neptuno se está recuperando Le acaba de conectar Esa que viene la fenomena Hacia el mismo Evan Drago Vamos a sacar a la ventana Cuidado con esa foto a la blanca Ahora él mismo se venga rápidamente Hacia las cuerdas El resorteo perfecto Para poder engancharlo Ahora sí Que le está dando con todo Así es, ¿no? Y vemos ese entrevista Que lleva con las cuerdas Carra, que esta noche Le van de ser ahí El contrapago Y el contrapago Que dice, venga Y arriba la esquimera ¿Cómo no? Y ahí va Neptuno Contra aquí Ah, contrapago Contra aquí La gata se ve Y vemos que Vemos esa patada Ya la pasó La pinta No, no, no Y lo lleva ahí Afuera del cuerdote No, no Vamos a ir el tiro Y vámonos Con todo Con tuto Y vámonos Otra vez ahí En las cuerdas Y de la autoría No se ha mudado Y ninguno se quiere alejar Están estudiando muy bien De la perfección ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! Y vamos con esa salida de bandera ahí Que se queda ahí El buen Olimpo Que le dice Yo soy tu pa Común le digo Y vámonos Con esa cabeza Que le da bien la panza Y vamos a hacer ¡Aaah! 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 ¡Qué buena gancho! ¡Aaah! ¡Fair power! ¡Fair power! ¡Fair power! ¡Es el momento! ¡Es momento de que brinque! ¡Es un momento! ¡El homenaje! ¡Vale! ¡Tremenda! ¡Tremendo! Con todo Que están echando Mucha energía Mucha chispas Rápidamente Desde el juego de cuerdas Buen lista X Que acaban de formar Atención porque llega rápidamente A este conteo ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Fair power! Rápidamente El ex Romano Va a hacer dos cuerdas Viene con todo Tiene ahí directamente Desde el mismo Dark Power Lo está llevando Hasta la lona Con ese movimiento Ahora sé que Lo está preparando ¿Qué es lo que trama El ex Romano? Atención porque Va a ser el brazo derecho Del izquierdo Perrón del mismo Dark Power Dark Power Y se lo va ¡Y cae! Ante la manera Del mismo El ex Romano ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Que no fuera también Ya Ale Romano ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos señores! ¡Se fue controlado ahí! Está poniendo el pie Una vez más Atención porque Con ese juego Fuerda ¡Ves nomás! Tremendo Sillazo Listo Se acaba de equivocar Lo tiene directamente Con ese salido De ángel Lo sepulta Y en la lona Lo tiene directamente Número uno Número dos ¡Tres! 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 ¡Sé! De turno Se lleva a la derrota Gracias a Chomparrón Lo tiro Hemos una lucha Onde esta clase pero los chicos perciben, la verdad, no estaban muy conformes, pero se va a pasar con ellos, los solenteros se llevan la victoria, vamos a ver qué pasa, mira, está en la discusión ahí del Wonder Power con el luchador.